Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana. Vladimir Putin le da un ultimátum a Reino Unido y promete que habrá consecuencias si envían aviones a Ucrania. Putin continúa con sus advertencias a los aliados occidentales de Ucrania. En el marco de la gira de Zelensky por Europa, las declaraciones públicas del presidente ruso suben de tono al igual que sus advertencias. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Rusia va a responder. Habrá consecuencias, es lo único que parece salir de la boca de Vladimir Putin en estos días. No importa qué tipo de apoyo se le ofrezca a Ucrania, la respuesta del Kremlin siempre será la misma advertencia atemorizante. El presidente ruso promete llevar conflicto y crueldad a quien se le oponga y esta vez la víctima de sus advertencias fue el Reino Unido. Zelensky visitó Gran Bretaña el pasado miércoles 8 de febrero como parte de su gira por Europa, buscando apoyo con armamento para el conflicto. El presidente ucraniano se reunió con su homólogo Rishi Sunak y pidió ante el parlamento británico que lo ayuden con aviones de combate para defender a su país. Les pido a ustedes y al mundo palabras sencillas pero muy importantes. Aviones de combate para Ucrania, alas para la libertad. Así afirmó ante la solicitud. Reino Unido respondió que lo evaluará a largo plazo. Y fue esta respuesta a la que desató la ira del Kremlin otra vez. Putin declaró públicamente que en caso de que el Reino Unido acceda a darle aviones a Ucrania pagará las consecuencias. Rusia encontrará una respuesta a cualquier medida hostil que tome la parte británica, dijo la embajada de Moscú en Londres, en un comunicado difundido por las agencias de noticias rusas. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Conflicto entre Rusia y la OTAN se complica en la medida que Boludo Mir Zelensky ha sido pues bastante efectivo a la hora de hacer relaciones públicas con Europa. Fue recibido como un ídolo en Londres, en París y en Bruselas. Prácticamente todos los mandatarios de Europa, con excepción del presidente de Croacia y principalmente de Víctor Orbán, el presidente de Hungría, primer ministro de Hungría. El resto prácticamente se rindieron ante pues las gracias y las simpatías del presidente ucraniano. En ese contexto Zelensky fue a pedir además de tanques, aviones, aviones modernos para combatir a Rusia y dijo para recuperar Crimea. Gritó varias veces Slava Ukraini y bueno pues muchos identifican bastantes de estos de estas frases con Stepan Bandera, el ucraniano colaborador de los nazis en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, para el cual bueno pues ya no hubo rechazo en Europa. A ver, cabe señalar que esto complica más las cosas porque desde Rusia ya respondieron. Desde Rusia primero le advirtieron al Reino Unido que demandar aviones hacia Ucrania y si con esos aviones se ataca Crimea, bueno directamente Rusia tomaría represalias contra el Reino Unido. Segundo, Rusia acaba de bombardear, acaba de bombardear en respuesta justamente a la pues a la visita de Zelensky, acaba de bombardear infraestructura crítica de Ucrania y también bueno pues prácticamente lanza simbólicamente pero también de manera significativa pues casi 70, 71 misiles. Los ucranianos y la prensa occidental señala que de los 71 proyectiles de varios tipos las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 61 antes de impactar, es decir un 90% de efectividad por parte de las fuerzas antiaéreas ucranianas justamente con tecnología militar que brinda occidente. Sin embargo lo que queda claro es que bueno se señala también que prácticamente Rusia está lanzando enjambres de drones de origen iraní desde varios lugares de Rusia hacia varios lugares de Ucrania y que prácticamente Moscú satura las defensas antiaéreas ucranianas con los aparatos de Irán. Dicen cada uno cuesta unos 22 mil dólares para después disparar sus misiles de millones de dólares desde cazabombarderos MIG-31 desde Bielorrusia, proyectiles S-300 desde los frentes de Saporille y de Kharkov y misiles de crucero desde el mar Caspio y el mar Negro. Las alarmas han sonado en toda Ucrania y en pleno invierno 75 por ciento de las ciudades ucranianas pues se quedan sin luz durante entre 48 y 72 horas después de cada bombardeo. En el caso por ejemplo del diario El Mundo, el diario español, se preguntan si esta maniobra es una respuesta al viaje de Zelensky a Europa, si es parte de la tan anunciada ofensiva de invierno de Rusia sobre territorio de Ucrania y es que dice El Mundo los lanzamientos de misiles de Rusia contra ciudades ucranianas parecen seguir una secuencia temporal que intercala unos 10 u 11 días de calma y después un gran ataque mortífero. Lanza drones baratos de fabricación iraní de 22 mil dólares y luego viene con sus cazabombarderos desde diferentes puntos en Rusia desde Bielorrusia siendo una especie como de media luna desde Bielorrusia, algunas ciudades de Rusia y luego parte de Zaporilla, Herzom, Kharkov hacia ciudades claves en Ucrania y dentro de esas ciudades claves infraestructura clave también de Ucrania. Señala que lo militar estos bombarderos son, se dan sobre objetivos civiles que no repercuten en los frentes de batalla ni contribuyen a nada en los avances rusos. Esto lo dice la publicidad europea que ustedes lo saben en Europa se ha prohibido, que los medios rusos dice Josep Borrell en el nombre de la defensa de la libertad de expresión se censura a los que dan información contraria a la propaganda occidental. En este sentido tanto Estados Unidos como el propio gobierno ucraniano han asegurado que es inminente aprovechando las reservas que Rusia ha ido acumulando tras el recluir a más de 300 mil nuevos soldados al ejército. Bueno, por otro lado, hay expertos que creen que esa ofensiva ya comenzó y que se trata de este tipo de asaltos frontales focalizados en el Donbass para avanzar en los ejes de Cremina, de Bagmut y de Buledar. Bagmut prácticamente después de unas sangrientas batallas ya quedó digamos del lado de Rusia. Cabe señalar que Europa dicen que en Buledar Rusia sufrió una derrota en donde perdió 30 blindados al avanzar en hilera por campos minados y que quedaron a tiro de artillería. Que esto fue un descalabro que al parecer ha hecho que pues Rusia recurra a los bombardeos y el diario El Mundo particularmente, al cual hay que decirlo, se le han pues cachado bastantes fake news al respecto, dice que Rusia ha perdido ya buena parte de su ejército de invasión y está por ver si es capaz de realizar grandes operaciones mecanizadas. Solo quiero recordar que el historiador y periodista César Vidal, ustedes pueden checar sus redes sociales, ha señalado que Israel, el estado de Israel reveló números con respecto a la guerra en Ucrania y de acuerdo a los números de Israel, Ucrania ha perdido 150 mil soldados mientras que Rusia solo 18 mil y digo solo 18 mil porque en Europa parece que piensan que van 50 por ciento contra 50 por ciento cuando en realidad de confirmarse esta información que ha revelado el estado de Israel podríamos estar hablando de 10 a 1 aproximadamente pero para Europa dicen Ucrania está ganando la guerra. Bueno prácticamente acá se da otro fenómeno interesante que nos vuelve a confirmar que pues Ucrania está completamente interesado en desatar una guerra entre la OTAN y Rusia porque ustedes recordarán que recientemente el ejército de Ucrania bombardeó Polonia pero salieron a los medios a decir que Rusia había bombardeado Polonia lo cual hubiera desatado una guerra directa entre la OTAN y Rusia pero los mismos presidentes de los países importantes de la OTAN empezando por el presidente de Estados Unidos dijeron que no era cierto que o sea desmintieron a Zelensky lo desacreditaron públicamente de inmediato. Bueno pues esto evitó una guerra y al final ya no siguieron haciendo escándalo ni le cobraron a Ucrania el haber bombardeado porque además hubo... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.